El mayor elogio a un ser humano es que confíen en él y esperamos ganarnos con trabajo y con resultado la confianza de todos ustedes y de todo el fútbol mexicano. Si usted le pregunta a los 23 jugadores, los 23 le van a decir yo tengo méritos suficientes para jugar. Hay que entender que el tema de las rotaciones no es un concepto ni es un principio del juego, es un principio de vida. El entrenador de la selección mexicana de fútbol tiene que hacer casi milagros. Verdadero. El fútbol en México es más negocio que deporte. Verdadero. Bueno, Osorio ha tenido declaraciones polémicas, pero este fin de semana, fíjense bien, estuve en Colombia en una cumbre del fútbol latinoamérica en Colombia. Y vamos a ponerlas, quiero generar conciencia entre mis jugadores de que no tenemos un equipo súper fuerte, no me imagino, se refiere al equipo mexicano, de súper atleta. Por varias razones culturales, no sé por qué tiene que ver lo cultural, de las cuales no tengo derecho de hablar aquí porque me da temor de que alguien publique eso. Ahí está publicado. Es parte de lo que dice. No les dio las razones. Añade, en México no hay los atletas que hay en Colombia, pues el planteamiento es muy diferente, lo que hay allá también es buena técnica, jugadores de alta resistencia, que no se fatigan rápido y a eso también hay que sacarle ventaja. Y cerró, el mejor equipo no es el que tiene a los mejores jugadores, es el que tiene a los jugadores que mejor juegan en equipo. Así cerró Osorio parte de esa plática donde compara seguramente con algunos otros técnicos o psicólogos o invitados especiales a esa reunión de fútbol latinoamericano en Colombia de los famosos súper atletas. No, en México no tenemos súper atletas, ni súper, ni súper, como dijo, ni súper atletas, ni súper fuertes. A ver, fuertes. Ni súper fuertes. Yo creo que se refiere al biotipo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que se refiere al biotipo comparándolo con fútbol de Colombia o de algún otro lado. Con el que hay de Colombia. Pregunto, pregunto. Y específicamente para ti, para que me contestes tú primero, José Ramón. ¿Cómo fue campeón España de euros, de mundiales y el biotipo de los españoles, por favor? Te pregunto. Bueno, el biotipo de los españoles, de los grandes jugadores españoles... Es igual al de México. Es parecido, aunque tiene sus jugadores fuertes. Ramos es un tipo muy fuerte. ¿Y en México no hay fuertes? ¿Moreno no es fuerte? Pero tiene la Iniesta, tiene la Xavi, tiene la Villa. Entonces, pero la diferencia de calidad es otra cosa. Esa es otra cosa. Calidad es otra cosa. El biotipo. Porque si estamos hablando de lo que él dice, los jugadores mexicanos tienen cierto nivel. Yo también diría, ok, tenemos un jugador de cierto nivel y un técnico de cierto nivel también. Estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. No es Pep Guardiola. Sí. Entonces, ahora vamos a hablar del biotipo. ¿Cómo fue campeón España? Y por favor, explícame el biotipo de los españoles. No, pues es que ese es uno de los factores. Entonces, el factor raza, el factor alimentación, educación, yo sí creo que los españoles están mejor alimentados que los mexicanos, creo. Y sobre todo hay un trabajo desde el fútbol amateur por encima. Ya no es biotipo. No, es parte. No, pero él no dijo que fuera biotipo. No, entonces, uno de los factores que inciden. Atletas, el fútbolista no corre. Yo sí creo, por ejemplo, que la raza negra, la mezcla de negros y blancos en Colombia te da un salto de calidad. De acuerdo, velocidad y potencia. Como si hay muchos equipos. No quiere decir, y ahí están los alemanes también. Miren, otra raza, otro trabajo, otra educación, otra cultura deportiva, más que una fuera de ella. Claro. Puede tener razón en algunas cosas, ¿no? Osorio. Lo que no entiendo es por qué pone como tema esto a estas alturas, otra vez inoportuno. Por lo visto él daba por hecho que no se iba a saber. ¿Para qué sigues hablando de que los mexicanos no son tan buenos como ellos creen cuando en mes y medio estás ante el gran compromiso? Esa es la gran pregunta. Yo creo que se lo preguntaron en la conferencia. Pero ¿por qué dice, me da temor que alguien publique eso? ¿Por qué dice? Porque era una, me imagino que era una conferencia. Pero yo también le voy a decir a Juan Carlos Osorio que pues no es gran nivel de selección, él tampoco tiene el gran nivel de técnico, no ha dirigido a una selección más importante que la mexicana. Entonces ya nos partiste más la maceta porque no tenemos un buen técnico, no tenemos una buena selección. Si él lo dice, él no es un gran técnico tampoco. Y ahora en comparación con los colombianos que dicen superatletas, esto es fútbol y estamos de cara a una Copa del Mundo. Yo quisiera que me dijera en una Copa del Mundo que ha hecho Colombia, que haya hecho más que una selección de México. El mismo Sudamérica que se ha hecho. Estamos a comparar, ¿no? Que ha hecho Colombia, inclusive las selecciones importantes de Colombia de las que se esperaba mucho. Pero Colombia fue el campeón de la Copa América. No, 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 estoy hablando de Copa del Mundo. Ah, Copa del Mundo. Ah, Copa del Mundo. Estoy hablando de Copa del Mundo. Tampoco hecho mucho. 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 Pero esa era la que más esperaba la noche. En el 90 sacó la eliminatoria. El 90 sacó jugadores una camada de jugadores fantásticos. Sí, sí, sí. Rincón, Asprilla. Valencia, Valenciano. Valencia, Valenciano. No, pero en otra parte de esa plática o entrevista también menciona que en México, y eso es cierto, no hay futbolistas en este momento de élite en el mundo. O sea, no están en los mejores equipos. En los cinco mejores clubes. Y si hay colombianos incrustados en algunos de esos equipos. Eso puede tener razón. Y si hay una diferencia. En eso puede tener razón. Hay un roce distinto, ¿no? Sí, en eso puede tener razón. Pero todo es como avisarles que no me va a ir muy bien porque no tengo material con el cual trabajar. Y ahí sí, más allá de lo que diga o deje de decir, o en lo que tenga razón o no, es evidente que hay material futbolístico para jugar mucho mejor que lo que... ¿Sabes qué me preocupa, Roberto? Pero también habla bien de México. Dice, lo que hay allá en México, dice México, es buena técnica. O sea, habla de que el jugador mexicano tiene mucha técnica. Entonces, ¿para qué dice? Jugadores de alta resistencia, o sea, que resisten mucho. Disciplinados. Que no se fatigan rápido y a eso también hay que sacarle ventaja. Y lo que está haciendo él. Pero, ¿por qué dice entonces todo lo de antes? A lo que seguramente estaba refiriendo. Pero... A ver, compárenos el fútbol de México con el de Colombia. A mí lo que me huele... Compárenos el fútbol de México con el de Holanda. José Ramón, lo que me huele es que él, como técnico de la selección nacional, no le tiene confianza a la selección nacional. Eso es lo que me preocupa. No, él dice lo que decía Roberto, tinadamente, dice, hay jugadores en México que juegan en Europa, pero juegan no en equipos de élite. Me fascinaría que cinco de esos jugadores jugaran en equipos de élite y no los tenemos. Pero aún no siendo futbolistas de élite, es una camada de futbolistas como para jugar mucho mejor de lo que ha jugado ahorita. Bueno, eso depende de ellos y del técnico. ¿Cuál es la fortaleza de México? Sí, colectiva. Debe ser colectiva. A lo mejor en otros equipos es Messi, a lo mejor en otros equipos Colombia tiene tres, cuatro, James, no sé. No, es juego de conjunto, México. Es juego de conjunto. No, pero además, si hay una contradicción en lo que dice al final, que está bien dicho, o sea, el mejor equipo no necesariamente es el de mejores jugadores, que sí, en la medida en que tienes mejores jugadores, tus probabilidades de armar un mejor equipo crecen. Pero es cierto, es la cosa, los que mejor juegan en equipo, no juegan mejor esos en equipo entre más veces los pones a jugar juntos, eso es elemental. Entonces, con su trabajo ha contradicho esto que aquí dice. Si de veras tu gran riqueza no está en lo individual, sino en lo colectivo, repite al Inés. Trabaja en lo colectivo, ponlos a jugar juntos. Ya lo hizo. Bueno, resalta esa fortaleza. Alguien nos decía, 49 partidos ha dirigido solo. 45. En 45 partidos, ¿cuántas alineaciones de 11 jugadores ha repetido? Ninguna. De los míos, ninguna. Ni de 10. Ninguna. 10 que hayan repetido tampoco. De 9. 9, ahí creo que te encuentras 3, según nos daban ese dato. De 8. 3 que repetieron. Una poquita más, 9 veces. 5, 5, 5. Estamos hablando de que, a pesar de que él tiene a los jugadores que mejor juegan en equipo, nunca los repite. Yo insisto, para mí eso no es problema. Ninguna podía haber repetido. Me preocupa más el cambio de posiciones que las rotaciones. Las rotaciones que quita los 11 y pongo otros 11, son seleccionados los 22. No me preocupa tanto. Me preocupa que un lateral lo pongas de central, el central de contención, el contención de extremo, el chicharito en la banda. Eso sí me preocupa más. Lo otro no. Pero no tenemos 22 superestrellas. No, no los tenemos. Estoy exagerando para que se entiendan. No, obviamente la posición coincido plenamente. Pero también las distintas formaciones. Si tú dominaras una formación, una manera de jugar, no tendría tanto impacto el que es a un jugador, no, porque tienes 22 futbolistas y cada 11 y 11 que domina cada uno su posición. Sale este y entre el otro. Estás priorizando tu trabajo de conjunto. Pero dime cuál es la formación que domina México. A qué juega. Tres rojos, tres. ¿Cuáles son las funciones de cada uno? ¿Son siempre las mismas? Ese es el problema. Y también me preocupa que conforme se acerca a la Copa del Mundo escuchamos más cosas de él que nos hacen dudar de su fortaleza para llegar a dirigir a la selección mexicana en el mundial. Hace un año no decía esto. A mí me encantaría un técnico hoy en día que soñara con hacer un gran mundial y continuar en México. Y vamos a los siguientes cuatro años y vamos a planear. Eso me encantaría escuchar. Y no un técnico que esté pensando en Inglaterra. Pero esos técnicos que les encantaría seguir y le pegan a los periodistas. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Vienes a perder la carrera? No, no, no. Oye, también esto no es dogma lo que dice de que el mejor equipo no es el que tiene a los mejores jugadores porque entonces Maradona del 86. No, no, claro. No hubiera ganado el mundial. Si tienes a Messi, sí puede ser que Armes es un mejor equipo. Ya hay más probabilidades. O Cristiano Ronaldo a la Euro, pues quizá no la gane Portugal. O sea, sí cuenta mucho eso. Pero ya habitual. Son puntos de vista de una conferencia. No, 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 pero adaptado a México, a la realidad de México, tal vez a la de Colombia, sí tiene mucho que ver esto del conjunto. De acuerdo. Mucho que ver. Oye, ¿escucharon lo que dijo Ruggeri el fin de semana en un video que andaba en las redes sociales? Dijo, a ver, fuimos campeones con Menotti. Sí. Luego fuimos campeones con Bilardo. Y la prensa se encargó de que son dos corrientes distintas y no se pueden llevar. ¿Qué hubiera pasado si Menotti y Bilardo se juntan y platican con el siguiente técnico y todos juntos hacen? Porque eres campeón con línea de tres, eres campeón con línea de cuatro. O sea, con diferentes jugadores, con diferentes sistemas, se pueden lograr los objetivos. Y reconciliables. No le hace, José Ramón. Irreconciliables. Pero estamos hablando de un país que se junte la gente que sabe y que asesore al que está y hacemos un trabajo en equipo y una lluvia de ideas. Menotti apoya mucho a Messi. Bilardo no tanto. Vamos a pausa, Osorio.